YouTube, ¿cómo están? Nada, loco. Hoy les traigo otro video. La última de Quevedo. Es un temita que, bueno, que es por lo que escuché. Quevedo se ha retirado un tiempo por la música. Que se yo, es como que tiró este tema. Que capaz que es el último, o sea, la última, antes de su retiro. Ya, no seas mierda. Así que nada, loco. Espero que les encante la reacción y ya saben. Suscríbanse, mangan de hijos de puta. Nos vemos en YouTube. Nos vemos en Twitch. Skrrr, skrrr, skrrr. Acá mi chato saluda. Va a ver. Tiene pinta de hacer una película de... de los que hicieron Shrek. Insta. Uf. Que sería grande. Y siempre lo siento cerca, aunque nunca hable con él. Cuando empecé en el EPS, era imposible que la música te diera de comer. Pienso, mientras entra una estrella Michelin, el dinero me cambió, pero... A veces no paré llorar al recordar todas las noches que lloraba. El recordar porque lloraba, y escribía y grababa. Todas las noches tras noches, todo era tan puro que... Donde quería estar, era donde estaba, cuando no tenía nada. Noche, buena noche, buena noche. Cuando sin negocio eran dos palabras separadas, ya no soy capaz de volver pa' atrás. Y tengo tanto dinero, no sé ni pa' qué lo quiero. Gastarlo todo, aunque quiero volver a verme en cero. Los primeros cheques, los primeros cero, la primera cuero. De mi generación, yo fue el primero. Ya ni duermo así me estoy en la... Es que el videoclip es una flayada, amigo. El videoclip es una flayada. Qué locura, boludo. A ver qué onda. Me gustan las barritas. No, ¿qué? Gracias. Este es coso, boludo. ¡Eh, eh, eh! Yo creo pa' por eso a lo verme a mí. Jugando a ser rapero y reggaetonero. El intronas de cenicero. La luz cortada y el casco de obrero. Ahora esto es lo que pasa, me lo esperé. Soy él mismo. Me presta millones que con Serena me sorprende. Por eso me chapean. Porque no me importa que me vean vulnerable. No me importa nada de lo que el resto hable. Mientras más ruina tenga y me sienta más inestable. Más me siento intocable. Yo nací bendecido. Quiero quedarme en cero que con cero. Sigo siendo el elegido. Me siento flettín en la isla. No, 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 amigo, es un re flau, boludo, me encanta, ¿qué? Y bolsa te quiero, pero el Grammy ni lo quiero Yo canto porque me duele, no pa' que me den un premio La fama y toda esa mierda, eso es algo pasajero Esto es LPS, LL, Tata, Escalero Con la vista en el dos puertas, el alma hueca Con la del Viz que no han salido, aparecen feca Resen yo de México, pa' la neta Que ya no tengo meta, voy a vender mis letras Tienes toda la arena, me compré 10 cadenas Pero ni los soldados, ni el pib y el cenaro blanco me completan Ni las alfombras rojas, ni los trajes de etiquetas No son capaces de mirarme de forma discreta Este es el Gordo Psycho No es la de izquierdo y yo tengo una grieta Todos están viendo que me duele, pero igual me aprietan A mí casi nadie me quiere, quieren mi libreta A mí casi nadie me quiere, quieren mi tarjeta No son capaces de mirarme de forma discreta No son capaces de mirarme de forma discreta O sea, era como que el tema iba evolucionando con el videoclip Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo Y es como turcún, turutún, turutún, turutún Me dice, oh, boludo, siento que es un tema que no escucharía Pero porque no siento que sea mi onda Prefiero escuchar un tema parecido Pero de Baduani, que creo que se llama ¿Quién sabes? Que también cuenta un montón de cosas que tiene mucha plata Pero que no es tan feliz Pero Baduani lo hace de otra manera que sí me gusta más Cuestión, el tema es 18850 con el videoclip Yo no sé si van a coincidir conmigo Me parece un tema que está bueno Me parece un tema como para hacer el cierre que quiero hacer Que después volver dentro de un tiempo Me parece que está muy bueno Así que nada, loco Espero que les encante A mí me recibo el hecho de cómo era perfectamente La combinación entre la canción y el videoclip Cómo todo se iba formando Así que nada, eso Le dan un besito Suscríbanse Y nada, loco Me hace ahí Y para comenzar el final de semana Un traje de boteca y está chico y bacana Ford, Ford, si no está de la costa Y no sé si voy a usar un lacín o campana Y con codillo estampando en el peito Te llama atención y lo que te impresiona Pensa un live, una red hot Que los gatos legales están debaixo de la cama Si yo estoy de cuadro, ella se abre Y no he dole Y no he dole